¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo le doy el mantenimiento a cada uno de los acuarios. Uno de los suscriptores me preguntó cómo le doy el mantenimiento a mis acuarios y cómo mantengo el agua cristalina. En el video anterior más o menos les di un adelanto de cómo es que se mantiene el agua cristalina. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo se da el mantenimiento a cada uno de los acuarios. Solo que estaré subiendo uno por uno ya que lamentablemente yo desde un móvil es que elaboro cada uno de los videos que subo al canal. No cuento con un computador entonces hasta el momento desde el móvil es que hago todo. Pero bueno, vamos a verle. Vamos a iniciar con el más grande, el Koi Home, el acuario principal. Si se acuerdan los que han estado siguiéndome desde antes, pues acá antes le teníamos lo que era arena de río abajo. Toda la parte de abajo tenía arena de río, más unas piedritas y las rocas grandes. Pero conforme fueron creciendo hacía más y más averías. Entonces en lo que levantaba la arena se saturaba el filtro, este filtro de acá. Como lo solucionamos, pues simplemente sacamos todo el fondo y dejamos solo las rocas. Pero ahora que las rocas están ahí en un solo lado, los peces tienen tanta fuerza que lo han movido de lado y lado y tengo miedo de que se rompa el cristal de la parte de abajo. Entonces conforme se realiza el mantenimiento, que es lo que vamos a hacer, pues vamos a sacar las rocas. Todas las rocas que están ahí las vamos a sacar. Vamos a comprar unos chuponcitos o ventosas, como le digan en otros lados. Y se las vamos a colocar al airador y las rocas todas se van a ir. Bueno, y como inicio con esto de acá, pues tengo que retirar lo que es el alimento de los peces, vamos a colocar en otro lado. Vamos a retirar lo que es el trasto de alimento donde remojo lo que es la comida de cada uno. Vamos a retirar el filtro que tenemos acá, tenemos que retirar todos esos tubos. Estos tubos los van a retirar. Regresamos con este todo esto quitado de acá. Bueno, acá estamos de vuelta. Como ven ya retiré lo que es el filtro, los cristales que tapaban el acuario, ya que estos condenados se asaltan. Ahora está sucio el cristal porque yo me fui a trabajar y al momento que regrese, pues la persona que se quedó cuidándolo no se dio cuenta de esto. Pero no es cosa de otro mundo, es algo que se puede quitar, no hay ningún problema. Los peces están bien. Ahora que ya retiramos el filtro, ya tenemos libre acá arriba. Lo primero que todo, antes de empezar a meter la mano o ingresar las manos al acuario, lo que tenemos que hacer es desconectar todos los aparatos electrónicos. Ya que trabajar electricidad con agua, pues sabemos que es muy peligroso. Que es lo que hago aquí, retiré la bombita, lo que es la manguerita de la bomba, que es de dos salidas, uno lo tengo para acá abajo, para el de los telescopios y el otro para el de las coches. Ya había desconectado este otro filtro, si se dan cuenta ya no está conectado, acá está la espiga. Y pues, vamos a empezar a retirar las rocas. Y regresamos. Bueno, ya retiramos las rocas. Acá se encuentran. ¿Qué es lo que hago yo? Pues, bueno, con esta varilla que es para limpiar cristales, es de marca Boyu. Esta es especial para limpiar los cristales, ya que tiene una parte para quitar todo lo que es la diatomea. Y el otro para pulir el cristal. Pues, ahorita que está llena la urna, lo que hago es raspar todos lados, todos lados. Y empezar a, lo que es retirar un 40 o 30% de agua. En lo que voy al 10%, vuelvo a limpiar cristales, vuelvo a bajar agua, y así sucesivamente. ¿Cómo le hago? Pues, así de simple. Hay que sacarle las burbujitas que tiene. Si se dan cuenta, tiene las burbujitas. Y, ya empezó a raspar. Se dan cuenta, ya empezó a caer lo sucio en la esponja. Y solo de la parte de arriba. Bueno, vean ahí, el agua que aparentemente estaba cristalina. Y simplemente, con limpiar los cristales, se dan cuenta que el turbio ya se puso. Recomendaciones en el momento que ustedes tengan, ya sea cois o cualquier pez ornamental, los wolfish, moros, la cabeza de león. Bueno, pues son peces que les gusta escarbar mucho el sustrato. Ahí está, ahí está la prueba. Les gusta mucho burgar el sustrato y esto se siente más grande, pues te hace unas grandes averías. Por esa razón, yo lo voy a dejar sin nada en la parte de abajo. Bueno, ¿qué es lo que hago después? Con una manguerita, simplemente meto una punta en el acuario. Con la otra succiono. Y lo retiro en un bote. Ya se recuerdan que todos los utensilios que van a utilizar para tu acuario, tienen que ser específicamente solo para ellos. Ya que cualquier bacteria que pueda venir, o si trae jabón o algo así, puede afectar en tu acuario. Bueno, si se dan cuenta, ya le bajé más o menos como un 25% de agua. Pues ahorita lo que haré es seguir limpiando cristales. Sacar el otro 5% y de ahí ya rellenar. Bueno, aquí ya habiendo terminado de limpiar los cristales y de sacar el 30% de agua. Pues lo que yo hago es rellenar directamente del chorro. Así como ustedes lo escuchan, directamente del chorro. A pesar de que trae cloro, pues he notado que los peces se adaptaron a una dureza del agua, pues algo alta. Y al momento de estar rellenando, ahí mismo le echo los chorritos que es de anticloro. Y solamente tres botas del azul preventivo. Aunque muchos acuaristas dicen que no sirve de nada y que solo es pura cuestión de que los vendedores en las tiendas se lo dan a uno o se lo meten por gusto. Pues eso es mentira. Ya que yo estoy consciente de que sí sirve bastante el azul de metileno preventivo porque sí ayuda a prevenir bastantes enfermedades. Y lo que hace que también desestresa un poco a los peces. Si se dan cuenta, como están allá en la esquina, están estresados de todo el movimiento que hice al agua. Pues ahí se los dejo como se está rellenando y regreso al momento. Bueno pues aquí como se dan cuenta, ya estoy empezando a colocar de nuevo las cosas en su lugar. Ya tienen sus tapas. Ya le coloqué de nuevo el filtro. Ya limpio. Comenten si quisieran ver cómo se le da mantenimiento a un filtro. Y pues... Veremos cómo queda. Bueno pues amigos, aquí... Ya está concluido lo que es el mantenimiento de este acuario. Como se dan cuenta, ahorita el agua está turbia. Los peces están estresados. Ya coloqué en funcionamiento este filtro. Otro canilla está el casero. Y ahorita conectamos el otro. Y como se dan cuenta, esta está como tipo cascada. Así oxigena mejor el agua. Regresamos cuando ya esté... Cuando ya esté bien filtrado. Bueno amigos, acá está ya una hora, hora y media después de que se le hizo el mantenimiento al acuario. Ya se encuentra la turbidez del agua ya pasó. Solo que todavía no le he comprado lo que son los chuponcitos para... Para el aireador. Pero... Tienes en cuenta cómo quedó. Está completamente limpio los cristales. No está nada turbio el agua. Y pues espero que les haya gustado este video. Esperen el próximo video de cómo darle mantenimiento a un acuario plantado. No se olviden de suscribirse. Denle me gusta. Comenten en la parte de abajo. Y activen la campanita. Nos vemos.